bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te daré un recorrido por la catedral basílica de nuestra señora de san juan de los lagos así que ven y aprende con nosotros la catedral basílica de nuestra señora de san juan de los lagos es una iglesia católica ubicada en la ciudad de san juan de los lagos en el estado de jalisco méxico sede de la diócesis de san juan de los lagos esta catedral ocupa el segundo lugar en cuanto al número de visitantes en el país más de 5 millones de peregrinos al año después de la basílica de santa maría de guadalupe la importancia de esta iglesia reside en la veneración a la imagen de la virgen que donó a la ciudad el fraile francisco miguel de bolonia en 1542 esta imagen se considera milagrosa desde la época colonial su fiesta titular se celebra el 8 de diciembre el día de la inmaculada concepción pero se celebran también con gran solemnidad la fiesta de la candelaria el 2 de febrero y la fiesta de la asunción de la virgen al cielo el 15 de agosto además todo el mes de mayo se celebra de forma especial con procesiones de los diferentes gremios y barrios de la ciudad porque durante el año vienen millones de peregrinos a visitar a nuestra señora de san juan de los lagos por dos grandes motivos uno para pedirle un milagro número 2 para agradecer el milagro recibido el pueblo la clama milagrosa hasta el día de hoy en méxico es el segundo santuario más visitado y en el mundo católico es uno de los cinco que más reúne devotos durante todo el año el actual santuario donde está regiamente entronizada nuestra señora de san juan es una joya singular del barroco tardío y del neoclásico entrante prácticamente fue terminada en 37 años de 1732 a 1769 aunque las torres fueron rematadas hasta 1790 $1.1.1.2 para la carretera $6.1.2 para la carretera $6.3.3 para la carretera $6.3 para la carretera $7.3 para la carretera $6.3 para la carretera $7.3 es una joya singular del barroco tardío y del neoclásico entrante por la carretera Gracias por ver el video 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 Recuerda que si este video ha sido de tu grado No olvides suscribirte, regalarnos un like Activar la campanita para que recibas las notificaciones De nuestros nuevos videos Hasta pronto Te dejo otros dos videos que quizás puedan interesarte Y recuerda, no olvides suscribirte Para que no te pierdas los siguientes videos Hasta pronto